Consisten en una documentación que está en mi poder desde hace más de medio siglo y que espero que sea útil para los investigadores, para los estudiantes, para aquellos que quieren profundizar en la conducta, en la vida y en los principios que rigieron el movimiento. Lo más importante son cuatro manuscritos del doctor Barros, porque yo fui secretaria del doctor Enrique Barros, incluso el último que quedó en su escritorio cuando él murió de un ataque al corazón con un cartelito que decía entregar a la señorita Tampieri y que yo en medio de llanto, espero que no me pase de nuevo, lo pasé a máquina y se lo llevé a Silvestre Remonda y lo publicó como documento póstumo. Bueno, yo tengo un archivo universitario importante que empezó a juntar mi padre, que fue un reformista, desde 1918 hasta nuestros días prácticamente ahí está todo y como uno va avanzando en la edad, ya está en una edad provecta, pregunta qué va a hacer después con todas esas cosas. ¿Y por qué decide destinarlo justamente a este museo y en este momento? Bueno, porque me parece que es una estructura seria, super durable, uno siempre tiene dudas de donar cosas a las instituciones oficiales, que de pronto viene a alguien que se le ocurre quemar todo lo que huele a reforma, de manera que me parece que esto significa una cierta certeza o seguridad de preservación y de utilización, porque mucha gente que quiera estudiar estos temas puede venir a consultar esas cosas acá.